No, por favor. Normalmente se lo hemos de hacer más puntuales. Detienen a un jefe policial en Isla Verde, uno más, acusado de haberle robado unas joyas a una damnificada de un asalto para luego plantárselas a unos sospechosos. El objetivo, complicarlos en el robo y a la vez demostrar su gran capacidad para el esclarecimiento de casos delictivos. Dicho esto, gran, entre comillas, como está puesto. Segundo título. La actividad económica de julio era más alta desde julio del 2015. Parece que son los brotes verdes, ¿vió? Creció un 4,9% con relación a igual mes del año pasado. Mejoran construcción, industria y comercio. En julio la actividad mejoró un 0,7% respecto a un mes anterior. Y que ya hubo hasta julio tres meses seguidos de mejoras. Tercer título. De a poquito. El CEP va a aprobar un acuerdo con el gobierno para nombrar entre 3 a 5 concursados por día por la aplicación de la cláusula gatilla de las paritarias. Este entendimiento se alcanzó hace más o menos un mes y también tiene que ver con las elecciones legislativas. En momentos en que Unión por Córdoba procura sumar votos. Seguimos. Reciclado. Parte de la basura de Malagueño alimentará un horno cementero. Geocycle ya procesa residuos peligrosos como el combustible de los hornos cementeros de Holcim. Comenzará en Yoxina para 1.200 personas. Evaluarán a 31.000 jóvenes que estudian para ser docentes. La iniciativa presentada es una evaluación diagnóstica de carácter nacional y federal que tiene el nombre de Plan Enseñar. La evaluación de carácter anónimo se va a realizar el 31 de octubre. Y va a involucrar a alumnos de cuarto año de las carreras de formación docente, primaria y también a los profesores del secundario. Azúcar quedó promulgada la ordenanza, pero aún no regirá. El intendente no la vetó y entrará en vigencia en los próximos días cuando se publique. Quedó promulgada con lo que se denomina sanción ficta. Prevé un periodo de seis meses de concientización, pero cuando se publique, Tucumán ya va a estar en condiciones de litigar. ¿Y qué va a litigar Tucumán? ¿Y qué van a litigar? ¿Que en Córdoba no se prohíbe? ¿Que en Córdoba se prohíbe? ¿Si no se prohíbe? ¿Van a hacer esto un caso federal, señor Guisar? Bueno, pero no tiene sentido. Claro, pero no está prohibida. Claro, no está prohibida. Yo le digo, usted tiene razón. Sí, sí, sí. Pero bueno, es lo que van a tratar de hacer. Sí, sí, lo que van a hacer, pero una tontera. Compartí en la web aberrantes escenas de pornografía infantil. Esto ya lo habíamos dicho, el acusado Carlos Daudet, 42 años, va a ser indagado hoy por el fiscal de Carlos Paz, Gustavo Marchetti. Habría enviado videos en los que una niña de 6 años era abusada. Por un momento, fíjese el detalle, solo se le reprocharía haber compartido el video. No mucho más que eso. No mucho más que eso. Seguimos. Mató de un tiro al compañero. 10 años, 8 meses de cárcel. Una historia, un albañero ultimó a otro con una carabina en una obra en construcción. Para una jueza, el acusado fue más allá de la imprudencia. Le aplicó pena de homicidio por dolo eventual. Esto ocurrió en Estación Flores en el año 2016 y ya hay fallo judicial. El Senado aprobó la prórroga para suspender el desalojo de las comunidades aborígenes. La iniciativa se giró a diputados. La nueva prórroga es para suspender por 4 años la aplicación de la ley de tierras indígenas. La senadora pampeana Norma Durango, que mencionó la situación, dijo que la desaparición de Santiago Maldonado está dentro justamente de una de las causas por la cual pedimos la prórroga. Bueno.